muy buena familia hoy estoy en un vídeo más de exploración urbana como siempre y miren dónde estoy estoy en uno de los lugares que bueno fue casi uno de los primeros lugares abandonados en los que recorrí y uno de los primeros hallazgos fue el hospital rawson miren lo que es esto es tremendo ahí podemos ver una cruz verde y dice hospital rawson bueno vamos a entrar a explorarlo vamos a ver cómo está en este lugar estaba la morgue ahí en el costadito ahora vamos a como una morgue y un crematorio y vamos a ir explorando lo lo que es creo que alrededor de 34 años vienes vine a explorar este lugar y acá estamos de vuelta en un hospital el hospital rawson y es increíble porque bueno acá mismo está la morgue no sé si será como una mesa de laboratorio o algo por el estilo porque es de cemento sobre una base de madera y bueno y acá en las canillas es tremendo miren las ventanas altísimas es un lugar que quería volver hace rato ya miren acá hay una malibera de agua espectacular y miren la raíz esta bueno y esto hace que también las paredes se rompan podemos ver que la edificación es de barro podemos ver que todo está hecho como de barro y solamente el revoque lo toca y se cae desde como de cal ya se cae solo lo toque y se cayó y bueno pero el otro es barro y miren lo que es esto es hermoso sigamos acá podemos ver que ya la pared ya me traspasa para el otro lado está bien quebrajeada y acá creo que da al sótano que sería la morgue ahora vamos a ir me acuerdo la vez que entré a la morgue lo sentí re raro la verdad miren acá tenemos como si fuera cables de teléfono de comunicación de telégrafo no puedo creer que volvía a este lugar no puedo creer que volví a este lugar porque hace mucho que quería ir a este lugar no podía volver pero bueno se me dio la oportunidad de que estoy acá y es uno de los lugares que me encantó cuando lo vi por primera vez la verdad que me gustó mucho en estas camas es como una taza esto que es un mueble como un archivero debe ser espectacular la verdad que está bastante parecido a como lo encontré yo aquella vez ya estaba así destruido wow miren lo que es esta imagen esto da como a un patio es genial, es genial este lugar ya está todo destruido el piso un baño, un bañito y bueno acá podemos ver que hay muchas tazas de como las que estaban ahí de las mismas vayas a ver si eran las que usaban los chicos acá tenemos como un ropero un mueble está todo bien podrido allá hay otra dirección más y este es el hospital bueno de la colonia seguramente todos los chicos maestros todos los que vivían acá se hacían atender en este hospital el hospital Rawson este es un baño bueno ahí podemos ver que hay los divisorios de mármol la mesa bueno de acá encontramos la cocina creo que estoy explorando algunos lugares que que la primera vez que vine creo que yo no entré porque de este lugar no me acuerdo esto sería la cocina miren lo que es esta cocina antigua espectacular y bueno ahí tenemos también como un tanque de agua tremendo y acá seguro que también había como un termito o algo debe ser que había acá mirá estaban los soportes es grandísimo es grandísimo es un hospital grandísimo vayas a ver no desde cada sector acá teníamos la parte de cocina es increíble está todo rodeado de árboles está espectacular la verdad bueno tenemos otros baños más todo me encanta me acuerdo que la primera vez que vine a este lugar había venido con un grupo de gente y este lugar era como que me habían dicho no se puede meter no se puede meter a ese lugar me decían que no que no que no y yo le digo dale por favor quiero hacer un video me dice bueno dale pero rápido y por eso mismo fue que no me pude meter a todos los lugares miren no mirá este árbol como creció está allá habrá nacido en el techo de esta construcción y ahora las raíces son pero tremendas lo partieron a la mitad y bueno y estaba con ese grupo y me acuerdo que me habían dicho no no rápido y la exploración fue así de rápido fui a la morgue y me fui la verdad que me fui re rápido no lo explore como quise ¿qué es esta puerta? ¿qué es esta puerta? ¿qué es esta puerta? ¿por qué no? ¿por qué? ¿qué andas? es re raro este lugar el techo re bajo es muy raro tiene esta arcada acá una puerta acá mini puerta y bueno listo este edificio yo quiero seguir porque hay una parte que me falta me falta ese pasillo donde estoy por acá es grandísimo es grandísimo como le estaba diciendo recién me encanta volver a los lugares que ya explore porque podemos ver la diferencia el paso del tiempo bueno si la gente lo vandalizó o no lo vandalizó ahí nos damos cuenta y creo que esto era uno de los últimos lugares que me falta recorrer miren lo que es esto que es lo volver a estar acá estoy de nuevo acá que lindo creo que a este lugar también yo cuando volví a hacer los videos los empecé a editar los empecé a editar creo que me di cuenta que a este lugar no vine ¿y qué hay? a ver una ah, como una caldera parece que era para el agua caliente debe ser, ¿no? mira no, buenísima debe ser una caldera mirá lo que son estas puertas T y M está todo muy podrido no se llega a leer lo que dice pero miren lo que es esto genial seguimos para acá pero este lugar es espectacular vamos a seguir así terminamos con este hospital acá hay como un empapelado pero pintado no sería un empapelado sino un pintado con decoración de flores wow acá hay una bañera que la destruyeron no, pero es genial genial wow wow y bueno y creo que este es ya lo he recorrido todo el hospital la verdad que es espectacular es el hospital que está dentro de la colonia Gutiérrez acá seguramente estuvieron internados varios chicos el cuidado ¿no? de todas del personal que trabajaba en este lugar seguramente se atendía en este lugar era un reformatorio había hogares era un lugar autosustentable en donde había frigoríficos carnicería panadería talleres de todo tipo y bueno y acá una de las historias más íconos ícono de la historia es que estuvo internado el petiso de Judo y bueno que fue un asesino que ya desde chico empezó a matar así que acá estamos este sería el lugar donde estuvo internado y seguramente capaz que habrá asistido a este hospital miren lo que es es genial y bueno hay algo que me falta mostrar que sería la morgue de este hospital y yo me acuerdo que quedaba en aquella dirección y eso encima es un sótano lo más loco es un sótano y bueno vamos a ver si lo encontramos creo que mira esa es una de las ventanas que daría a la morgue y bueno la morgue sería está acá abajo y tiene como una especie de crematorio también no sé si será pero bueno porque es muy loco acá está yo me acuerdo la vez que entré vamos a prender la luz esto sería la morgue del lugar seguramente acá ponían los cuerpos cuando ingresaban seguramente lo extendían acá no creo que tampoco haya muchos muertos por año pero esta era la morgue del lugar y seguramente que esto era como como una heladera que es esto esto de madera es como un marco de madera y esto no sé sería como como una heladera o la misma morgue wow y acá hay como como una maquinaria no sé qué se llama no sé qué se llama la verdad no tengo ni idea pero bueno supuestamente esta era la morgue del lugar y acá tendrán los cuerpos es refresco porque estoy respirando y se siente el humito cuando sale bueno acá tenemos un par de de huesos de animales tenemos pedazos de zapatillas no sé si tienen como un hueso vayas a ver si son de personas de verdad ¿no? yo estoy tocando todo bueno esta es la morgue me acuerdo que la primera vez que también entré entré solo y estaba heavy esto sería como una moldura ahí también hay una zapatilla guau que loco vamos a dar el último pantallazo para atrás que loco y esta sería la morgue estoy escuchando que caminan ahí atrás no sé que no vámonos y hasta acá terminó el video de este hospital estoy muy contento de volver a los lugares que ya recorrí me encanta así que estoy muy muy contento bueno así quedó este video lo vemos hasta la próxima vamos a seguir explorando vamos a seguir mostrando más lugares de este nos vemos hasta la próxima chau chau bless chau